Hola a todos y a todas, hoy seguimos conociendo a los perritos, es el turno del Beagle. Los orígenes del Beagle no son precisos, aunque seguramente desciendan de otros abuerzos como el Harrier. Por lo general no miden más de 40 centímetros, pesan alrededor de 10 kilogramos y tienen una esperanza de vida de unos 13 años. Fue una raza muy popular para la caza, pero hoy destaca como perro de compañía. También puede aplicar para actividades como reconocimiento de narcóticos y explosivos, entre otros. A diferencia de la mayoría de las razas, para el Beagle se aceptan una muy amplia variedad de colores. Es un perro que necesita compañía y ejercicio constante para no generar malas actitudes. Afortunadamente no es difícil de entrenar. En una época se usaba para cazar a una variedad llamada Beagle de bolsillos, ya que medían menos de 25 centímetros y eran cargados en los bolsillos de las chaquetas. Bueno eso fue todo, hasta la próxima, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!